Nuestra alcaldesa el día de hoy viene a presentar una actriz La presentación del tradicional Fuertes aplausos para agradecer la presentación de nuestra salud Para poner en valor nuestro patrimonio cultural e histórico El elemento arquitectónico que fue entregado para recordar Gracias también por estar hoy con nosotros Si vecinas que hoy día quieren acompañarnos a este hito fundamental Este un hito histórico Con tal historia lo que significa el Odeón para nuestra alma, para nuestro corazón Entonces lo tuvimos que cerrar con un buen cerco perimetral La segunda etapa que significa que tiene este Odeón Por ejemplo Más fuertes aplausos para despedir y agradecer la presentación del tremendo Kiosco de Retreda, la Ilustre Municipal y Antofagasta La ilustre Katherine ¿Qué tal está aquí? ¿Y para qué? Bueno, por lo tanto serias Por Gracias. Gracias. de los espacios públicos, sino que colocar en valor también nuestros patrimonios. En esta oportunidad, junto con mis queridos vecinos, estamos dando por iniciada la segunda etapa del mejoramiento del kiosco Retreta, recordando que terminamos la primera etapa donde dimos estabilidad a este proyecto. De ahora en adelante, la empresa que va a estar trabajando con nosotros va a tener la misión de hermosear este lugar con detalles arquitectónicos, relevando, por supuesto, la historia del estadio, que tiene bastante tiempo. Tenemos más de 40 obras en este lugar y, por lo tanto, tiene que ir con un gran detalle. Entre ellas se encuentra incluso una placa de José Papit, entre otras obras maravillosas que se encuentran únicamente en este sector. Así que, si Dios quiere, y también los vecinos nos van a estar acompañando, a finales del mes de julio vamos a estar inaugurando este lugar, donde vamos a poder incluso recordar momentos bonitos, históricos, como nuestras bandas del ejército, de carabineros, como antiguamente venían incluso a buscar pololos aquí a este lugar y a disfrutar de un espacio maravilloso al menos una vez a la semana aquí en el sector de Plaza Colón. Muy bien. María Angélica Bulboa Marul. Yo soy de adulto mayor del lado norte de Nicolás Tirado, morro de Arica. Vimos aquí a acompañar a la alcaldesa en esta inauguración de la segunda etapa de la retreta, donde tenemos muchos, pero muchos, muchos, palabras, recuerdos, muchos recuerdos acá. Entonces, por eso estamos bien. Yo aquí conocí a mi marido, con el que estuve casada 43 años. Entonces, ¿cómo no voy a recordarlo y cómo no iba a venir a bailar acá? Si son cosas muy bonitas. ¿Qué le parece el trabajo que ha estado realizando la alcaldesa en ese sentido de recuperar los espacios públicos, sobre todo los lugares bien emblemáticos, por ejemplo, el Parque Japonés, el Parque Oral? Eso, incluso están recuperando el lado de la Gran Avenida, que van a ser un lindo parque, donde estamos nosotros atrás. Entonces, son palabras, lugares montones que han recuperado y que estamos muy agradecidas de ellas. Gracias, muy amables. Noelia Olivares Rivera. Señora Noelia, ¿qué le parece justamente esta recuperación del que esco de retreta? ¿Se suma a una serie de obras que han ido recuperando los lugares históricos, como el Parque Japonés y aproximadamente también el Parque Brasil? ¿Qué le parece toda esa obra que ha realizado? Maravilloso, maravilloso. Es una esperanza que teníamos todos los adultos mayores que nacimos aquí en Antofagasta, de que pudiera arreglarse todo lo que ya está destrozado debido al tiempo y también algunas cosas que han hecho algunos maldadosos. Pero con esta alcaldesa yo creo que vamos a obtener todas esas cosas porque ella lo está haciendo. Ella ha hecho ya unas multicanchas preciosas, con pasto, con piscina. Se ha pasado yo de lo maravilloso que ha hecho esta alcaldesa, porque los otros alcaldes, puras palabras, promesas y no han hecho nada. Y con ellas sí hemos obtenido hasta el pasaje también más económico para los adultos mayores. La farmacia para los adultos mayores. Felices, felices por esas cosas porque usted ve que las pensiones, la mayoría de los adultos mayores acá en Antofagasta son solidarias. Es una pensión la más baja que hay, entonces no les alcanza como para comprar sus remedios y esta es la oportunidad que ella nos da de comprar lo más económico.